Llegó 41.869.086 soles, pero ¿cuál es? Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna. Y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014. Resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua, este señor ejecutó dos obras. Una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra, no es cierto, de las Lomas de Hilo, que es lo que he denunciado. Con relación a la obra del hospital de Moquegua, en realidad es lamentable lo que tengo que decir. Mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre del 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa IFSA. ¿Y cuánto fue la cantidad que se le entregó? 41.869.086 soles. Pero ¿cuál es el delito? En realidad, el día 30 esta empresa presenta la solicitud. En menos de dos horas le dan el trámite. E incluso, ¿quién estaba de gerente general? El actual ministro de transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? Y le entregan este dinero. Pero acá viene lo curioso, amigo periodista del pueblo que está escuchando. Esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año, donde aparece el monto. Puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014. Y que, o en todo caso, se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida, tenía que subsanar. Además, este señor, esta obra, no entregó al gobierno regional, sino más bien la entregó a salud, al Ministerio de Salud. Considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles. En tercer lugar, este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico. ¿Por qué? Porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante. Por lo tanto, no podía mover ningún dinero, ¿no? Entonces, aquí sí hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar. En segundo lugar, con relación a la obra de Lomas de Hilo. En realidad, amigos oyentes, esta obra pasa de los más de 200 millones de soles. En primer lugar, han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo, de pésima calidad. Que al momento que hicieron la prueba hidráulica, estalló las válvulas como la misma tubería. Porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador. Por otro lado, la obra que hizo del reservorio, a la hora también de hacer la prueba, automáticamente parecía un cernidor. ¿Cuánto han invertido? Más de 13 millones de soles. Cemento, más de 3.500 bolsas. Desaparecieron, la mitad, y la mitad en este momento está en la misma obra. Es decir, gestiones de pésima calidad. Y aquí ha jugado un papel importante. ¿Quién? El que fue ministro de Agricultura, hoy asesor de Martín Vizcarra. Me refiero a Manuel Hernández Calderón. Fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo. A la vez fue el supervisor de las obras de Hilo, de las Lomas de Hilo. Es decir, que fue juez y parte. ¿Cuánto ha ganado? Aproximadamente más de 10 millones. Además, este mismo personaje ha sido asesor, perdón, ha sido también supervisor de la obra del hospital. Imagínense. O sea, que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos. Por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra. No es una persona que hay que tener confianza. Ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua. Mire, acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande, desaparecieron 125 millones de dólares. No estamos hablando de soles por si acaso. 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos. En realidad, queremos que el país sepa. Ahora bien, yo denuncié al Ministerio, al Fiscal de la Nación, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua. Hoy, el expediente se recorre de oficina en oficina. No hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital. Quieren archivarlo. Por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo. No podemos permitir que este señor, que trata de corruptos a otros sectores, a otros funcionarios, que está bien, pero él también tiene que someterse a la justicia. Y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, señores. Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna. Y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014. Resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua, este señor ejecutó dos obras. Una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra, no es cierto, de las Lomas de Hilo, que es lo que he denunciado, con relación a la obra del hospital de Moquegua. En realidad, es lamentable lo que tengo que decir. Mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre del 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa IFSA. ¿Y cuánto fue la cantidad que se le entregó? 41.869.086 soles. Pero, ¿cuál es el delito? En realidad, el día 30 esta empresa presenta la solicitud. En menos de dos horas le dan el trámite. E incluso, ¿quién estaba de gerente general? El actual ministro de Transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? Y le entregan este dinero. Pero acá viene lo curioso, amigo periodista del pueblo que está escuchando. Esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año, donde aparece el monto. Puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014. O en todo caso, se le ha venido entregando diferentes partidas, y como quiera que estaba de salida, tenía que subsanar. Además, este señor, esta obra, no entregó al gobierno regional, sino más bien la entregó a Salud, al Ministerio de Salud. Considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles. En tercer lugar, este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico. ¿Por qué? Porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante. Por lo tanto, no podía mover ningún dinero, ¿no? Entonces, aquí sí hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar. En segundo lugar, con relación a la obra de Lomas de Hilo, en realidad, amigos oyentes, esta obra pasa de los más de 200 millones de soles. En primer lugar, han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo, de pésima calidad, que al momento que hicieron la prueba hidráulica, estalló las válvulas como la misma tubería, porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador. Por otro lado, la obra que hizo del reservorio, a la hora también de hacer la prueba, automáticamente parecía un cernidor. ¿Cuánto han invertido? Más de 13 millones de soles. Cemento, más de 3.500 bolsas. Desaparecieron, la mitad, y la mitad en este momento está en la misma obra. Es decir, gestiones de pésima calidad. Y aquí ha jugado un papel importante. ¿Quién? El que fue ministro de Agricultura, hoy asesor de Martín Vizcarra. Me refiero a Manuel Hernández Calderón. Fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo. A la vez fue el supervisor de las obras de Hilo, de las Lomas de Hilo. Es decir, que fue jueza y parte. ¿Cuánto ha ganado? Aproximadamente más de 10 millones. Además, este mismo personaje ha sido asesor, perdón, ha sido también supervisor de la obra del hospital. Imagínense, o sea, que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos. Por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra. No es una persona que hay que tener confianza. Ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua. Mire, acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pastor Grande, desaparecieron 125 millones de dólares. No estamos hablando de soles por si acaso. 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos. En realidad, queremos que el país sepa. Ahora bien, yo denuncié al Ministerio, al Fiscal de la Nación, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua. Hoy, el expediente se recorre de oficina en oficina. No hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital. Quieren archivarlo. Por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo. No podemos permitir que este señor, que trata de corruptos a otros sectores, a otros funcionarios, que está bien, pero él también tiene que someterse a la justicia. Y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, señores. Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna. Y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014. Resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua, este señor ejecutó dos obras. Una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra, no es cierto, de las Lomas de Hilo, que es lo que he denunciado. Con relación a la obra del hospital de Moquegua, en realidad es lamentable lo que tengo que decir. Mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre del 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa Ipsa. ¿Y cuánto fue la cantidad que se le entregó? 41.869.086 soles. ¿Pero cuál es el delito? En realidad, el día 30 esta empresa presenta la solicitud. En menos de dos horas le dan el trámite. E incluso, ¿quién estaba de gerente general? El actual ministro de Transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? Y le entregan este dinero. Pero acá viene lo curioso, amigo periodista y pueblo que está escuchando. Esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año, donde aparece el monto. Puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014 y que o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar. Además, este señor, esta obra no entregó al gobierno regional, sino más bien la entregó a Salud, al Ministerio de Salud. Considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles. En tercer lugar, este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico. ¿Por qué? Porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante. Por lo tanto, no podía mover ningún dinero, ¿no? Entonces, aquí sí hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar. En segundo lugar, con relación a la obra de Lomas de Hilo, en realidad, amigos oyentes, esta obra pasa de los más de 200 millones de soles. En primer lugar, han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad, que al momento que hicieron la prueba hidráulica, estalló las válvulas como la misma tubería, porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador. Por otro lado, la obra que hizo del reservorio, a la hora también de hacer la prueba, automáticamente parecía un cernidor. ¿Cuánto han invertido? Más de 13 millones de soles. Cemento, más de 3.500 bolsas. Desaparecieron, la mitad, y la mitad en este momento está en la misma obra. Es decir, gestiones de pésima calidad. Y aquí ha jugado un papel importante. ¿Quién? El que fue ministro de Agricultura, hoy asesor de Martín Vizcarra. Me refiero a Manuel Hernández Calderón. Fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo. A la vez fue el supervisor de las obras de Hilo, de las Lomas de Hilo. Es decir, que fue jueza y parte. ¿Cuánto ha ganado? Aproximadamente, más de 10 millones. Además, este mismo personaje ha sido asesor, perdón, ha sido también supervisor de la obra del hospital. Imagínense. O sea, que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos. Por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra. No es una persona que hay que tener confianza. Ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua. Mire, acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande, desaparecieron 125 millones de dólares. No estamos hablando de soles por si acaso. 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos. En realidad, queremos que el país sepa. Ahora bien, yo denuncié al Ministerio al Fiscal de la Nación, al Ministerio Público, ¿no es cierto? Y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua. Hoy el expediente se recorre de oficina en oficina. No hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital. Quieren archivarlo. Por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo. No podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores, a otros funcionarios que está bien, pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, señores. Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna. Y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014. Resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua, este señor ejecutó dos obras, una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no es cierto de las Lomas de Hilo, que es lo que he denunciado. Con relación a la obra del hospital de Moquegua, en realidad es lamentable lo que tengo que decir. Mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre del 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa Ipsa. ¿Y cuánto fue la cantidad que se le entregó? 41 millones 869 mil 86 soles. ¿Pero cuál es el delito? En realidad, el día 30 esta empresa presenta la solicitud, en menos de dos horas le dan el trámite, e incluso quién estaba de gerente general, el actual ministro de transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? y le entregan este dinero. Pero acá viene lo curioso, amigo periodista del pueblo que está escuchando. Esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año donde aparece el monto. Puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014, y que, o en todo caso, se le ha venido entregando diferentes partidas, y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar. Además, este señor, esta obra no entregó al gobierno regional, sino más bien la entregó a salud, al Ministerio de Salud. Considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles. En tercer lugar, este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico. ¿Por qué? Porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante, por lo tanto, no podía mover ningún dinero, ¿no? Entonces, aquí sí hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar. En segundo lugar, con relación a la obra de Lomas de Hilo, en realidad, amigos oyentes, esta obra pasa de los más de 200 millones de soles. En primer lugar, han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad, que al momento que hicieron la prueba hidráulica, estalló las válvulas como la misma tubería, porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador. Por otro lado, la obra que hizo del reservorio, a la hora también de hacer la prueba, automáticamente parecía un cernidor. ¿Cuánto han invertido? Más de 13 millones de soles. Cemento, más de 3.500 bolsas, desaparecieron, la mitad, y la mitad en este momento está en la misma obra, es decir, gestiones de pésima calidad. Y aquí ha jugado un papel importante, ¿quién? El que fue ministro de agricultura, hoy asesor de Martín Vizcarra, me refiero a Manuel Hernández Calderón, fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo, a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo, de las Lomas de Hilo, es decir, que fue juez y parte. ¿Cuánto ha ganado? Aproximadamente más de 10 millones. Además, este mismo personaje ha sido asesor, perdón, ha sido también supervisor de la obra del hospital. Imagínense, o sea, que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos, por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra. No es una persona que hay que tener confianza, ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua. Mire, acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande desaparecieron 125 millones de dólares. No estamos hablando de soles por si acaso. 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos. En realidad, queremos que el país sepa. Ahora bien, yo denuncié al Ministerio Ministerio al Fiscal de la Nación, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua. Hoy, el expediente se recorre de oficina en oficina. No hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital. Quieren archivarlo. Por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo. No podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores, a otros funcionarios que está bien, pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento. Gracias, señores. Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014. Resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua, este señor ejecutó dos obras, una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no es cierto de las lomas de hilo, que es lo que he denunciado. Con relación a la obra del hospital de Moquegua, en realidad es lamentable lo que tengo que decir, mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre de 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa IFSA, y cuánto fue la cantidad que se le entregó, 41 millones 869 mil 86 soles, pero cuál es el delito, en realidad, el día 30 esta empresa presenta la solicitud, en menos de dos horas le dan el trámite, e incluso quién estaba de gerente general, el actual ministro de transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? Y le entregan este dinero, pero acá viene lo curioso, amigo periodista del pueblo que está escuchando, esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año donde aparece el monto, puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014, y que se, o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar, además, este señor, esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud, al ministerio de salud, considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles, en tercer lugar, este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico, ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante, por lo tanto no podía mover ningún dinero, ¿no? Entonces, aquí si hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar, en segundo lugar, con relación a la obra de Lomas de Hilo, en realidad, amigos oyentes, esta obra pasa de los más de 200 millones de soles, en primer lugar, han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad, que al momento que hicieron la prueba hidráulica, estalló las válvulas como la misma tubería, porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador, por otro lado, la obra que hizo del reservorio, a la hora también de hacer la prueba, automáticamente parecía un cernidor, ¿cuánto han invertido? Más de 13 millones de soles, cemento, más de 3.500 bolsas, desaparecieron, la mitad, y la mitad en este momento está en la misma obra, es decir, gestiones de pésima calidad, y aquí ha jugado un papel importante, ¿quién? El que fue ministro de agricultura, hoy asesor de Martín Vizcarra, me refiero a Manuel Hernández Calderón, fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo, a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo, de las Lomas de Hilo, es decir, que fue juez y parte, ¿cuánto ha ganado? Aproximadamente más de 10 millones, además, este mismo personaje ha sido asesor, perdón, ha sido también supervisor de la obra del hospital, imagínense, o sea, que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos, por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra, no es una persona que hay que tener confianza, ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua, mire, acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande, desaparecieron 125 millones de dólares, no estamos hablando de soles por si acaso, 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos, en realidad, queremos que el país sepa, ahora bien, yo denuncié al Ministerio, al Fiscal de la Nación, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua, hoy el expediente se recorre de oficina en oficina, no hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital, quieren archivarlo, por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo, no podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores, a otros funcionarios que está bien, pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento, gracias señores. Nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra, presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua, que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra. Bueno, me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna, y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014, resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua este señor ejecutó dos obras, una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no es cierto de las Lomas de Hilo, que es lo que he denunciado. Con relación a la obra del hospital de Moquegua, en realidad es lamentable lo que tengo que decir, mire, faltando un día para que termine su gestión, es decir, el 30 de diciembre de 2014, este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital, particularmente la empresa Ipsa, y cuánto fue la cantidad que se le entregó, 41 millones 869 mil 86 soles, pero cuál es el delito, en realidad el día 30 esta empresa presenta la solicitud, en menos de dos horas le dan el trámite, e incluso quién estaba de gerente general, el actual ministro de transportes, Elmer Trujillo Mori, ¿no? Y le entregan este dinero, pero acá viene lo curioso, amigo periodista del pueblo que está escuchando, esta factura habla del 26 de diciembre, pero no dice de qué año, donde aparece el monto, puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014, o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar, además este señor esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud, al ministerio de salud, considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles, en tercer lugar este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico, ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante, por lo tanto no podía mover ningún dinero, ¿no? entonces aquí si hay delito, hay peculado, hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar, en segundo lugar con relación a la obra de Lomas de Hilo en realidad amigos oyentes esta obra pasa de los más de 200 millones de soles en primer lugar han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad que al momento que hicieron la prueba hidráulica estalló las válvulas como la misma tubería porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador por otro lado la obra que hizo del reservorio a la hora también de hacer la prueba automáticamente parecía un cernidor ¿cuánto han invertido? más de 13 millones de soles cemento más de 3500 bolsas desaparecieron la mitad y la mitad en este momento está en la misma obra es decir gestiones de pésima calidad y aquí ha jugado un papel importante ¿quién? el que fue ministro de agricultura hoy asesor de Martín Vizcarra me refiero a Manuel Hernández Calderón fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo de las Lomas de Hilo es decir que fue juez y parte ¿cuánto ha ganado aproximadamente más de 10 millones? además este mismo personaje ha sido asesor perdón ha sido también supervisor de la obra del hospital imagínense o sea que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos por eso que el país debe reconocer ¿quién es Martín Vizcarra? no es una persona que hay que tener confianza ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua mire acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande desaparecieron 125 millones de dólares no estamos hablando de soles por si acaso 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos en realidad queremos que el país sepa ahora bien yo denuncié al ministerio al fiscal de la nación el ministerio público ¿no es cierto? y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua hoy el expediente se recorre de oficina en oficina no hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital quieren archivarlo por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo no podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores a otros funcionarios que está bien pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento gracias señores nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra bueno me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quien es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014 resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua este señor ejecutó dos obras una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no es cierto de las lomas de hilo que es lo que he denunciado con relación a la obra del hospital de Moquegua en realidad es lamentable lo que tengo que decir mire faltando un día para que termine su gestión es decir el 30 de diciembre de 2014 este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital particularmente la empresa IFSA y cuánto fue la cantidad que se le entregó 41 millones 869 mil 86 soles pero cuál es el delito en realidad el día 30 esta empresa presenta la solicitud en menos de dos horas le dan el trámite e incluso quién estaba de gerente general el actual ministro de transportes elmer Trujillo Mori ¿no? y le entregan este dinero pero acá viene lo curioso amigo periodista del pueblo que está escuchando esta factura habla del 26 de diciembre pero no dice de qué año donde aparece el monto puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014 y que o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar además este señor esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud al ministerio de salud considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles en tercer lugar este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la a la autoridad entrante por lo tanto no podía mover ningún dinero ¿no? entonces aquí si hay delito hay peculado hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar en segundo lugar con relación al a la obra de Lomas de Hilo en realidad amigos oyentes esta obra pasa de los más de 200 millones de soles en primer lugar han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad que al momento que hicieron la prueba hidráulica estalló las válvulas como la misma tubería porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador por otro lado la obra que hizo del reservorio a la hora también de hacer la prueba automáticamente parecía un cernidor ¿cuánto han invertido? más de 13 millones de soles cemento más de 3.500 bolsas desaparecieron la mitad y la mitad en este momento está en la misma obra es decir gestiones de pésima calidad y aquí ha jugado un papel importante ¿quién? el que fue ministro de agricultura hoy asesor de Martín Vizcarra me refiero a Manuel Hernández Calderón fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo de las Lomas de Hilo es decir que fue juez y parte ¿cuánto ha ganado? aproximadamente más de 10 millones además este mismo personaje ha sido asesor perdón ha sido también supervisor de la obra del hospital imagínense o sea que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos por eso que el país debe reconocer ¿quién es Martín Vizcarra? no es una persona que hay que tener confianza ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua mire acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande desaparecieron 125 millones de dólares no estamos hablando de soles por si acaso 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos en realidad queremos que el país sepa ahora bien yo denuncié al ministerio al fiscal de la nación el ministerio público ¿no es cierto? y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua hoy el expediente se recorre de oficina en oficina no hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital quieren archivarlo por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo no podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores a otros funcionarios que está bien pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento gracias señores nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra bueno me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014 resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua este señor ejecutó dos obras una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no cierto de las lomas de hilo que es lo que he denunciado con relación a la obra del hospital de Moquegua en realidad es lamentable lo que tengo que decir mire faltando un día para que termine su gestión es decir el 30 de diciembre del 2014 este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital particularmente la empresa IFSA y cuánto fue la cantidad que se le entregó 41 millones 869 mil 86 soles pero cuál es el delito en realidad el día 30 esta empresa presenta la solicitud en menos de dos horas le dan el trámite e incluso quién estaba de gerente general el actual ministro de transportes elmer Trujillo Mori y le entregan este dinero pero acá viene lo curioso amigo periodista y pueblo que está escuchando esta factura habla del 26 de diciembre pero no dice de qué año donde aparece el monto puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014 y que o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar además este señor esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud al ministerio de salud considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles en tercer lugar este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la a la autoridad entrante por lo tanto no podía mover ningún dinero ¿no? entonces aquí si hay delito hay peculado hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar en segundo lugar con relación al a la obra de Lomas de Hilo en realidad amigos oyentes esta obra pasa de los más de 200 millones de soles en primer lugar han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad que al momento que hicieron la prueba hidráulica estalló las válvulas como la misma tubería porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador por otro lado la obra que hizo del reservorio a la hora también de hacer la prueba automáticamente parecía un cernidor ¿cuánto han invertido? más de 13 millones de soles cemento más de 3.500 bolsas desaparecieron la mitad y la mitad en este momento está en la misma obra es decir gestiones de pésima calidad y aquí ha jugado un papel importante ¿quién? el que fue ministro de agricultura hoy asesor de Martín Vizcarra me refiero a Manuel Hernández Calderón fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo de las Lomas de Hilo es decir que fue jueza y parte ¿cuánto ha ganado? aproximadamente más de 10 millones además este mismo personaje ha sido asesor perdón ha sido también supervisor de la obra del hospital imagínense o sea que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra no es una persona que hay que tener confianza ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua mire acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande desaparecieron 125 millones de dólares no estamos hablando de soles por si acaso 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos en realidad queremos que el país sepa ahora bien yo denuncié al ministerio al fiscal de la nación el ministerio público ¿no es cierto? y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua hoy el expediente se recorre de oficina en oficina no hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital quieren archivarlo por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo no podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores a otros funcionarios que está bien pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento gracias señores nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra bueno me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quién es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014 resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua este señor ejecutó dos obras una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no cierto de las lomas de hilo que es lo que he denunciado con relación a la obra del hospital de Moquegua en realidad es lamentable lo que tengo que decir mire faltando un día para que termine su gestión es decir el 30 de diciembre de 2014 este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital particularmente la empresa Ipsa y cuánto fue la cantidad que se le entregó 41 millones 869 mil 86 soles pero cuál es el delito en realidad el día 30 esta empresa presenta la solicitud en menos de dos horas le dan el trámite e incluso quién estaba de gerente general el actual ministro de transportes elmer Trujillo Mori ¿no? y le entregan este dinero pero acá viene lo curioso amigo periodista del pueblo que está escuchando esta factura habla del 26 de diciembre pero no dice de qué año donde aparece el monto puedo presumir que esta factura ha sido elaborada antes del día 30 de diciembre del 2014 y que o en todo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar además este señor esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud al ministerio de salud considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles en tercer lugar este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la a la autoridad entrante por lo tanto no podía mover ningún dinero ¿no? entonces aquí si hay delito hay peculado hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar en segundo lugar con relación al a la obra de Lomas de Hilo en realidad amigos oyentes esta obra pasa de los más de 200 millones de soles en primer lugar han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad que al momento que hicieron la prueba hidráulica estalló las válvulas como la misma tubería porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador por otro lado la obra que hizo del reservorio a la hora también de hacer la prueba automáticamente parecía un cernidor ¿cuánto han invertido? más de 13 millones de soles cemento más de 3.500 bolsas desaparecieron la mitad y la mitad en este momento está en la misma obra es decir gestiones de pésima calidad y aquí ha jugado un papel importante ¿quién? el que fue ministro de agricultura hoy asesor de Martín Vizcarra me refiero a Manuel Hernández Calderón fue el que elaboró el expediente en las Lomas de Hilo a la vez fue el supervisor de las obras de Hilo de las Lomas de Hilo es decir que fue juez y parte ¿cuánto ha ganado? aproximadamente más de 10 millones además este mismo personaje ha sido asesor perdón ha sido también supervisor de la obra del hospital imagínense o sea que Martín Vizcarra trabajaba con sus amigos por eso que el país debe reconocer quién es Martín Vizcarra no es una persona que hay que tener confianza ha cometido muchos actos dolosos a nivel de Moquegua mire acá tengo yo un expediente que cuando era director del proyecto especial Pasto Grande desaparecieron 125 millones de dólares no estamos hablando de soles por si acaso 125 millones de dólares y otros gastos totalmente indebidos en realidad queremos que el país sepa ahora bien yo denuncié al ministerio al fiscal de la nación el ministerio público ¿no es cierto? y esto fue transferido a las autoridades a nivel de Moquegua hoy el expediente se recorre de oficina en oficina no hay un fiscal que pueda ver el expediente de las obras de Lomas de Hilo como el hospital quieren archivarlo por eso que anuncio al país lo que viene ocurriendo no podemos permitir que este señor que trata de corruptos a otros sectores a otros funcionarios que está bien pero él también tiene que someterse a la justicia y no puede ser lo que está ocurriendo en este momento gracias señores nos encontramos nos encontramos con el señor Jesús Paredes Segarra presidente del Frente Anticorrupción de la región Moquegua que nos va a informar sobre las denuncias realizadas contra el presidente Martín Vizcarra bueno me quiero dirigir al país para que tengan conocimiento y sepan quien es este presidente Martín Vizcarra que hoy nos gobierna y concretamente me quiero referir a su gestión del periodo 2011 al 2014 resulta que cuando era gobernador en la ciudad de Moquegua este señor ejecutó dos obras una en el hospital de Moquegua y la otra de la obra no es cierto de las lomas de hilo que es lo que he denunciado con relación a la obra del hospital de Moquegua en realidad es lamentable lo que tengo que decir mire faltando un día para que termine su gestión es decir el 30 de diciembre de 2014 este señor entregó un adelanto de materiales a la empresa que venía construyendo este hospital particularmente la empresa Ipsa y cuánto fue la cantidad que se le entregó 41 millones 869 mil 86 soles pero cuál es el delito en realidad el día 30 esta empresa presenta la solicitud en menos de dos horas le dan el trámite e incluso quien estaba de gerente general el actual ministro de transportes elmer Trujillo Mori y le entregan este dinero pero acá viene lo curioso amigo periodista y pueblo que está escuchando esta factura a lo caso se le ha venido entregando diferentes partidas y como quiera que estaba de salida tenía que subsanar además este señor esta obra no entregó al gobierno regional sino más bien la entregó a salud al ministerio de salud considero que ha sido para tapar este adelanto de más de 41 millones de soles en tercer lugar este señor ya no podía hacer ningún movimiento económico ¿por qué? porque ya se hizo la transferencia con anterioridad a la autoridad entrante por lo tanto no podía mover ningún dinero ¿no? entonces aquí si hay delito hay peculado hay malversación de fondos que las autoridades deben investigar en segundo lugar con relación a la obra de Lomas de Hilo en realidad amigos oyentes esta obra pasa de los más de 200 millones de soles en primer lugar han instalado un tubo o una tubería de 70 kilómetros de la ciudad de Moqueo hasta las Lomas de Hilo de pésima calidad que al momento que hicieron la prueba hidráulica estalló las válvulas como la misma tubería porque es un tubo de fibra que fue comprado en el Ecuador por otro lado la obra que hizo del reservorio a la hora también de hacer la prueba automáticamente parecía un cernidor cuánto han invertido más de 13 millones de soles cemento más de 3.500 bolsas desaparecieron la mitad y la mitad en este momento está en la misma obra es decir gestiones de pésima calidad y aquí ha jugado un papel importante quién el que fue ministro de agricultura pobreza y no 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 no